Gracias por continuar en Meganoticias. Atención a todos los contribuyentes, como todos los miércoles. Felipe Herrera, delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Hay un tema muy interesante y que no hay que pasar por alto. El proceso conclusivo, ¿de qué se trata, a qué tenemos derecho y cómo lo podemos hacer para que no pasemos por alto este proceso? Claro que sí. Bueno, pues un poquito a recordar que las leyes establecen obligaciones a los contribuyentes. Estas obligaciones pueden ser revisadas por las autoridades fiscales a través de una visita domiciliaria o una revisión de gabinete o una revisión electrónica actualmente. En esta revisión la autoridad va a revisar puntualmente toda la documentación del cumplimiento de las obligaciones del pagador de impuestos. Es decir, toda la contabilidad, todas las facturas, todos los ingresos, depósitos en efectivos, contratos que tenga el contribuyente y que forme su contabilidad, la autoridad lo puede revisar a través de estos medios que te comento. Revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica. ¿Qué resultado tendrá? Muchas de las ocasiones la autoridad no coincide en la forma en que el contribuyente está llevando a cabo su contabilidad. Y existe una calificación de hechos. Anteriormente, antes de que existiera esta figura de acuerdo conclusivo, la autoridad determinaba un crédito fiscal y este crédito fiscal tenía que ser impugnado a través de los medios de defensa correspondientes. Con la creación de esta nueva figura de acuerdo conclusivo, el contribuyente puede parar la emisión del crédito fiscal acudiendo con nosotros a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, implementar este servicio de acuerdo conclusivo y ponerse de acuerdo con la autoridad. Es decir, la calificación que me estás efectuando no estoy de acuerdo. Es incorrecta autoridad por tal y tal circunstancia, fundando y motivando esa calificación que está efectuando su contabilidad y que el contribuyente no está de acuerdo. Aquí la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente juega un papel de intermediario en esta relación. Se sienta a la mesa la autoridad y el contribuyente y se ponen de acuerdo respecto a la calificación que efectuó esta autoridad. Tiene muchos beneficios este acuerdo conclusivo. ¿Cuáles? No llegamos a la determinación del crédito fiscal si se signa, si firman el acuerdo conclusivo, la autoridad y el contribuyente no llegan a la determinación del crédito fiscal y tiene la condonación al 100% de las multas. Entonces es algo muy importante y también al no determinar un crédito fiscal no llegamos a los medios de defensa. Es decir, no llegamos a los tribunales, no tenemos que ir con un abogado, no tenemos que presentar un medio de defensa que en materia fiscal, recordemos, es sumamente cuantioso llevar un juicio fiscal y largo. Entonces es importante que aquel contribuyente que esté sea sujeto de una revisión por parte de las autoridades fiscales acuda con nosotros a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Estamos ubicados en la 4ª Poniente 280 2ª Avenida Sur o llame a los teléfonos 61431 o que escriba un correo en delegacionchiapas.gob.mx o en el mío personal felipe.herrera.gob.gob.mx para que nos dé la oportunidad de orientarlo, de asesorarlo en esta nueva figura. Sí, alguien que muchos podemos desconocer el poder llevar este proceso y lo dejamos ahí a la larga que al final de cuentas nos trae un dolor de cabeza y que puede ser un método fiaciente para poderse dar esta conclusión, ¿no? Regularizar en breve término la situación con la autoridad y además el 100% de condonación de multas. Entonces es algo muy importante porque recordemos un crédito fiscal, lo que eleva mucho es las multas. Entonces si tienen la condonación al 100% que cuidan con nosotros, que nos den la oportunidad, que tramiten este medio de solución de controversias, alternativo de solución de controversias antes de que lleguen a la determinación del crédito. Muy bien, ahí están las opciones que da la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Gracias delegado y te veo el próximo miércoles. Gracias, sí. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.